Esta peluda y pequeña criatura es un cuoca, y estos animales viven aquí, frente a la costa oeste de Australia, en la isla Rothnest. Los cuocas no solo son tiernos, también están listos para la cámara. Están apoderándose del internet. Empecemos por el principio. ¿Qué es un cuoca? Un cuoca es un pequeño wallaby, viene de la misma familia que un cangurú, y físicamente tienen un cabello negro, tienen long tails, y empiezan alrededor. Los cuocas siguen en la isla Rothnest porque no tienen predadores aquí, así que no hay foxes. Tenemos la población mayor de 10.000. Oh, lo siento, ¿y tú quién eres? Mi nombre es Cassiana Gray y soy un oficina de conservación en la isla Rothnest. En mi rol estoy responsable de manejar los programas de conservación. Y también hay una tendencia en línea que realmente ayudó a estos animales. Una selfie cuoca. Pero asegúrate de que lo estás haciendo bien. ¿Cómo tomar una selfie cuoca? Primer paso, necesitas una cámara. Segundo paso, necesitas un cuoca. Estos animales no necesitan comida. Ellos pastan naturalmente a través de la vegetación de la isla. Y también me encantan los árboles que plantamos como parte de nuestros proyectos re-vegetación que hemos implementado por nuestros técnicos ambientales. Lo siento, chicos. Gracias por todo su trabajo. ¿Y qué es lo que hace que estos animales sean tan geniales para tomarse selfies? En el área de la asociación, los cuocas son mucho más amigables. Se han convertido a la gente, así que sus comportamientos naturales han cambiado. Pero en la reserva, donde están exhibiendo su comportamiento natural, serán mucho más preocupados de la gente. Tenemos que preguntarte esto. ¿Es verdad que están sonriendo en las fotos? Sí, realmente no están sonriendo en las fotos. Es solo la forma natural de su boca, que viene al lado, lo que hace que ellos son sonriendo. La popularidad de la selfie de las cuocas ha dado la oportunidad de poder tener una atención sobre las cuocas, en particular en la tierra, que están bajo la amenaza. Así que usamos eso como una plataforma para educar al público y también educarles sobre la interacción apropiada con la vida. PANTERAS NEBULOSAS Estos son Aiya y Shi Yu, dos adorables cachorros de pantera nebulosa. No se dejen engañar por su espíritu juvenil Las panteras nebulosas son algunos de los felinos más tímidos, misteriosos y elusivos Pese a su tímida naturaleza, su población está en constante disminución Por lo que es aún más difícil verlos al aire libre En lo que respecta a los grandes felinos, panteras nebulosas son los más pequeños Estas dos pequeñas crías alcanzarán alrededor de un metro de altura cuando estén completamente desarrolladas Son nativos de toda Asia y viven en diversos hábitats Desde las selvas tropicales de Indonesia hasta la base de los Himalayas Ellos también tienen una poderosa mordida Ya que cuentan con los dientes caninos más grandes en relación al tamaño del cuerpo de cualquier felino salvaje Tienen piernas y tobillos cortos pero muy poderosos Los cuales pueden girar hacia atrás haciéndolos unos grandes escaladores Pese a que cuentan con un hábitat que desaparece rápidamente La caza furtiva sigue siendo un gran problema Pues su piel, garras, dientes, huesos y carne son vendidos en el mercado negro Esta es la pantera nebulosa La caza futura sigue siendo un gran problema T enoughar de la vida Gracias.